Para tu cena de hoy te traigo una Smash Burger Keto 100%, ya sabes, sin harinas y súper baja en carbohidratos. Empezamos con medio kilo de carne y echamos parmesano, orégano, sal, pimienta y limón. El parmesano va a ayudar a que se pegue bien la mezcla, quede un poquito crunchy por fuera y un sabor espectacular. Para que la hamburguesa sea Smash, mi truco es primero darle forma a la hamburguesa y luego la vamos a aplastar bien en la sartén. Espérate que te enseño. Hay muchísima gente que utiliza unas máquinas especiales para aplastarlas, pero yo he utilizado la espátula que sinceramente da igual, funciona súper bien. Pues nada, fríes por ambos lados y le pones un buen trozo de queso cheddar. El queso lo pones a la sartén para que se derrita y quede extra delicioso. Una vez hechas, las amontonas y vamos a probar la salsa que es como la salsa del Big Mac. Vale, si no vives debajo de una piedra, sabes que un Big Mac cuando lo abres tiene cebolla y pepinillo. Pues entonces vamos a cortar cebolla y pepinillo. Y echárselo a la base de la salsa que normalmente es mayonesa, pero yo no tenía así que le he puesto yogur. Además de eso lleva mostaza, tomate, vinagre, sal y pimienta y se mezcla todo en un cuenco. Sí que he escuchado muchas veces que en vez de tomate frito le echan ketchup, pero bueno, a gusto del consumidor. Así que nada, mezcla muy bien y lo colocas en la base del pan. No me da tiempo a publicarte la receta del pan ahora mismo, pero la tengo grabada. Si la quieres mañana, déjamela en comentarios. Que sinceramente es un pan que te sirve para absolutamente todo, no solamente para la hamburguesa. Bueno y eso es todo, cerramos el día 9 de 30 días, 30 recetas. Sígueme que mañana hay otra, la del pan quieto.